Que levanta el ala y no veas. A propósito, me había dicho que le endosaron al padre de su amiga. ¿Y de qué forma? Mire usted, Teófila, la otra hermana, nos lo envió con silla y todo por Seur 10. Un día llamaron a la puerta y allí estaba el paquete, oiga. Eso sí, es muy limpio y muy bien embalado, las cosas como son. No le digo más que la portera piensa irse este verano a Cangas por Seur, fíjese cómo es la cosa. En cuanto lo vio, dijo, chica, así me evito las huelgas y los retrasos. Oiga, ¿usted fuma? No, yo no, pero puedo hacerla, a mí no me molesta, me da igual. El caso es que me he quedado sin tabaco. Nadia, qué morro tiene aquí el del ala también, por Dios. Pues ala, hijo, tenga, un pitillito para usted. Gracias. Uy, qué lástima, se me está secando, mire qué pena, por Dios. Se me seca todo ya, hijo mío, qué lástima. Si es una prímula odorata. ¿Una prima de quién? ¿Qué ha dicho que es? Una prímula odorata. Mira, y nosotros le llamamos planta, mire qué torpes. ¡Prima! Pues claro, botané, botánicus. Uy, yo no sé de adivinanzas, no me líes, hijo mío, yo no me líes. ¿Adivinanzas? Yo sé muchas adivinanzas. También sabe adivinanzas, qué bárbaro. A ver si sabe esta. A ver, hijo. 99. ¡Ay, si me engancha! ¡Ay, qué cerquita! Espere, espere. Ay, está loco completamente. 99. ¡Ah! ¿Qué? ¿Y yo qué sé? Se rinde. ¿Y qué remedio? Es un cien pies... Claro. ...con una pata de palo. Está peor de lo que yo pensaba, ¿eh? Ay, qué miedo me da estar con ese tío aquí sola. Dios mío, ¿y qué hago? ¡Ah! ¡Uy, qué bueno! ¡Uy, qué bueno! ¡Ah, qué bueno! ¡Qué tontería, por Dios! ¡Ay, qué nervioso! Y mi Pepe no viene, por Dios. ¡A ver! ¡Ay, qué pasa ahora! ¡No se mueva! ¿Qué pasa? Que tengo algún tintajo. Lo que tiene son unos ojos muy profundos. ¿Ah, era eso? Ah, pues puede ser que se me había caído yo. Son grises, ¿verdad? Ay, no lo sé. Hace un momento eran negros, ¿eh? ¡Entonces son cambiantes! ¡Oiga, yo siempre llevo los mismos! ¡Uy, qué situación! Sinardo... Sinardo... Marga... ¡Bergamota! ¡Ay, madre! ¡Te hablo de Pachuli! ¡Me equivoco! ¡No, Pachuli! ¡Pachuli! ¡Pachuli! ¡Pachuli le hacía falta hasta aquí, hijo mío! ¡Hasta que...! ¡Ay, qué nervios, por Dios! Oiga, joven, ¿quiere usted que le prepare una aspirina? Las hago muy ricas, vuelta y vuelta, ¿sabe? Reconozco que eso ya no imprevisto. ¡No, no! ¿Quién ha dicho eso, por Dios? Sí, mi madre siempre me lo decía. ¿Y su médico qué dice? ¡Ah! ¡Uy, qué nervios, perdone! Debe ser mi Pepe. ¡Ya voy, Pepe, cariño! ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Ay, madre! ¡Ay, le gustará la flor tan baja con lo celoso que es, Dios mío! ¡Sole! ¿Pero qué haces tú aquí? ¡Hola! Bueno, parece una pensión esta casa hoy, hija mía. ¡Ay, mi niño, qué rico está, madre mía! ¡Anda, que te lo creo que pa' qué hermosa! Oye, Celeste... Reina, ¿no te importa si te dejo el crío? ¡Ay, no puedo, Sol! Estoy esperando una visita muy importante y no puedo mirar qué buenos tengo. ¡Anda, mujer! ¡Ay, por Dios! Solo serán un par de horas. ¡Que no puedo, Sol! ¡Ya sabes que mi niño es un santo! Ya, ¿por qué no se lo dejas en la portera? ¡Anda! ¡Uy, calla! Se lo dejé ayer y me lo devolvió con un pestazo a calamares fritos. ¿Qué me dices? Que tuve que tener a la criatura colgada en la cuerda un buen rato. ¿El niño colga la cuerda? Desde luego hacéis con el niño lo que os da la gana, hija mía, ¿eh? ¡Ay, sí, hijo, no tiene cabeza, no tiene cabeza! ¡No tiene cabeza! ¿Y el niño? ¿Dónde está la cabeza del niño? ¡Ay, está aquí! ¡Hijo, va a coger el salampión! ¡Ay, qué va a hacer! ¿Qué te pasa, Sol? ¡Uy, chica, está fatal de los nervios! ¡Tú también, eh! ¡Uy, mira qué lástima! ¡Se la va a ir loco! ¡Te preparo una tila! ¡Una tila, hijo! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Ay, usted debe ser Pepe, ¿no? ¡Sole! ¡Mucho gusto, yo soy Sole! ¡Ande! ¡Qué menuda laja se lleva usted con celes! ¡En la casa todos la adoramos! ¡Gracias, Sole, pero no es por ahí! ¡Cómo que no! ¡Escucha! ¡Es la pura verdad! ¡Ya, Sole, es que yo por franca metía! ¡Ya, pero, escucha! ¡Es usted tal cual me lo imaginaba! ¡Bueno! ¡Formáis una pareja de cine! ¡Bueno! ¡Tan alto, tan rubio! ¡Que no, Sole, déjame hablar! ¡Ay, la ve usted! ¡Para todo es igual! ¡Tímida y sencilla como una flor! ¡Pero qué flor, ni qué borras! ¡Este no es mi Pepe! ¡Mi Pepe usa bigote! ¡Y además, habla francés! ¡Uy, perdón! ¿Qué pensará usted de mí? ¡Hija, si no la adivina no será por falta de pistas! ¡Porque hay que ver, guapa! ¡Vas hecha una fiesta, eh! ¡Voy a que me vea en el pecho! ¡Por Dios, Sole, no seas tan franca! ¡Que no estamos solas, hija mía! ¡Está loco y es peligroso! ¡Tú sigue en la corriente como si nada! ¡Uuuh! ¡Y mira qué cosas hace que lastima! ¡Uuuh! ¡Pues no veas cómo le canta, hija mía! ¡Ay! ¡Qué pestunia ha dejado, hija mía! ¡Qué pena! ¡Ay, teles, pero si es la verdad! ¡Fija, sí! ¡Voy a que me vea en el pecho! ¡El doctor Quintana me ha dicho que soy una ciclotímica! ¡Anda, ahora las llaman así, mira! ¡Ay! ¡La gente siempre se queda mosca conmigo! ¡Y no sé por qué! ¡Será por el lule otra cosa! ¡No veo yo que llame la atención! Yo solo me ocupo de mis labores Ya ve usted lo mal pensada que es la gente, por Dios Con el aspecto de misionera que tiene la muchacha, ¿eh? No hay derecho, Sole, hija mía, no hay derecho Padre, échese el freno Mira qué cuadro, hija ¡Ay, por Dios! ¡Qué cosa más fea! ¿Pero por qué lo traes aquí? Las moscas la tenían tomada con él Le he dicho que si se porta bien, mañana le llevo al zoológico Yo que tú lo dejaba allí Pero en una jaula no dejaba yo retirar ¡Vada, vada, vada! ¡Qué, qué! ¡Qué eftológico ni qué leche! ¡Ya, ya empezamos! ¡Yo quiero ir a ver un porno duro! ¡Uh! ¡Jesús! Hay que cambiarle esa boina Le está deformando la cabeza, hija mía ¡Por Dios! Sí, contigo yo ¡Ay, mira! ¡Vean cómo se usa! ¡Hay que ver! ¡Oye! ¿Tú quién eres? Sole, por favor, no empieces, Sole Me llamo Sole y soy una vecina Cuando me enteré que Celeste y Pepe habían vuelto Me puse la mar de contenta Porque Celeste es muy buena ¡Uy, papá! Y se merece que la quieran En el barrio todos la adoran ¡Por Dios, Sole, qué pesada, hija! Te repites más que Casablanca en televisión, guapa ¿Qué ha dicho que hace? ¡Nada! Que se dedica a sus labores ¡No! ¡Ah, no, no! ¡Labores! ¡Labores! ¡Especialidad! ¡Ojales! ¡Ojales! ¡Ahhh! A la Gustavo de lo del ojal ¡Anda, baja! ¡Acércate! ¡Y dale un beso al abuelo! Sole, que está de una da muy mala, hija Que le puede pasar algo Que está tomando el bisolbón ¿Le has dado el jarabe? Sí, sí, sí ¡Ponte aquí, anda! ¡Estás muy buena, hija! ¡Muy buena! Se ha enamorado A este le casas Ya verás cómo le casas, hija mía No me digas que esa fresca Te ha vuelto a alargar el crío Pobrecito, su madre lo cuelga Como a los chorizos ¿Qué quieres que haga, Marga? Ay, chica, estoy viendo Que mi Pepe no va a venir Con tal de que no me la hayan trincado otra vez Oye, no seas pesimista Ay, yo que sí Ahora mismo tú y yo Nos tomamos unas copas Venga Chinchón Un culito Para mojarme los labios Ya sabes que se me sube Se quita la cabeza Que soy muy sorda ¡Uh! Mira, mira el de la depresión ¡Qué jolgorio! Marga Tu padre es terrible Pues anda, hija Si tanto te gusta Te lo cambiamos por el niño, ala Uy, se me ha hecho tardes Vaya, por Dios Me voy, me voy ¿Qué le ha hecho a ella, chica? Adiós, Curri Mamá viene enseguida, ¿eh? Oye, oye No es mamá viene enseguida Hay que cambiarle los pañales Hasta luego Anda por ahí Adiós Anda, desahogada ¿Cómo está la jodida? ¡Qué buena! Pero a sus años ¿No le da vergüenza hablar así? Que le voy a comer la oreja A ti también te tengo unas ganas ¡Ah! Por Dios Como te coja Te vas a enterar Quien es marciano ¡Papá! Marga, ¿tú estás segura Que tu padre no puede andar? ¿Por qué lo dices? Anoche soñé Que me perseguía por el pasillo Pero la que iba en la silla Era yo, hija mía No sabes qué noche pasé, amiga ¡Ah! Míralo, míralo Bueno Míralo, mira Mira, parece un bonsai ¿Lo ves? ¿Qué veo? Hasta sueñas conmigo Yo una porra Voy a soñar con usted, hija mía Ya te arreglaré yo sin fe ¡Ah! ¡Papá! Llama a protección civil Que me hace una desgraciada, ¿eh? Ay, amiga A una mujer no se la daña Ni con el pétalo de una flor Y una leche Yo la que se pone a tiro la abrazo Ay, por Dios, hija mía Qué año tengo De verdad no paro, ¿eh? Hoy Primero Pepe Y ahora tu padre, hija Esta belleza mía Va a ser mi perdición Me va a gozar ¡Ay! ¡Arriba ese corazón! Venga, abuelo Arriba los corazones Yo también quiero una copa Usted no puede beber ¡A que me meo aquí! ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ay, dale una copa, amiga! No te enfades Anda, no te enfades Dale la botella entera, hija Uy, a usted lo conozco de algo, ¿verdad? ¡Soy Amador Marato! ¡Claro! Usted en el plasta Que arregla televisores Dice versos y le canta la ala Ahora me he acordado ¡Alegría, Celes! ¡Alegría, abuelo! ¡Alegría! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Alegría, abuelo! Gracias por ver el video.